Hola a todos, aquí Abel en el capítulo 12 de Bioshock 2, en la DLC de Minerva's Den, o la guarida de Minerva, lo que sería el tercer clip o tercera parte, pero bueno, van a ser capítulos diferentes, de media hora cada uno, estábamos grabando más o menos, vale, y tenemos aquí a nuestros protectores. A Kyle, y por ahí ha estado a Carla, sí, Carla, mi buena amiga Carla. Vale, vamos al lío. Vale, aquí tenemos una Vita Cámara, aquí tenemos la grabación la opuesta, que es el porto. Ha recibido hoy la invitación a su pequeño club social. A cambio me gustaría apostarle algo. Apuesto a que necesita el computador central de Raptor, un poco más de lo que yo necesito su confusa chachara metafísica. Me dedico a la ciencia, ¿no? A lo que sea que usted se dedica. Manténgase alejada de la guarida de Minerva, y yo evitaré que los automatismos de esta ciudad se detengan repentinamente. ¿Le parece adecuado? Vaya. Por eso no entraron aquí, ¿no? Perfecto, así cojo un botiquín. Y una cosa que aprendí viendo un vídeo es esto. Espera, voy a borrar algunas partidas. Mierda, he borrado la que no era, pero bueno. ¿Qué podemos... a ver. Podemos destruir esto y en teoría... Al romperlo te da un botiquín. Estamos en Airted Archives, ¿vale? Voy a hacer un resumen, si queréis, del capítulo. En el cual, después de... Hablar con el señor S... De defender su... Su despacho... Y de ir a... Por el plásmido de Electro, la zona de robot... Vencimos a un Big Daddy... Y aquí pues vemos más Big Daddy y reventadismo. Lancero muerto. Hemos conseguido la mejora... El pensador ha tomado nota de tu nuevo juguete. Y no está impresionado. Un petardo ante los ojos de Dios. Vale. Que no rompan a mis robóticos. Que me los... Estimo bastante. Eh... Es que también llega... Vale, boss destruido Cuatro de cinco y este tenía un plasmido Gran medidor No tengo sitio Vale, una sorpresita, ¿eh? Lo malo aquí nos penaliza en el bebé El bebé... Mira, las computadoras eran de tarjeta antigua, madre mía Cero si uno Qué antiguo Eh, ha pasado una Big Sister, creo Y o una de dos O tengo el volumen súper alto No recordará que se escuchará tan bien El juego con... No sé Lo escucho súper alto Pero bueno Si nos molesta Lo dejo así ¡Porter! Y vemos aquí a un tipo Todo hecho mierda Ah, arregla Mira, la isla muy puta La Big Sister Curiosos Debería Debería Pero algo pasó Algo pasó Vale Vamos a continuar A ver Qué tenemos que hacer Tenemos que encontrar el plasmido pozo gravitatorio Una posible solución He empezado a probar un nuevo método Para tratar la enfermedad de la recombinación Enfermedad de la recombinación Vale Brigitte Tenenbaum Importante personaje de Bioshock 1 y 2 El Adam tiene memoria Este método utiliza los recuerdos que el Adam tiene De antiguas composiciones de células Para deshacer los cambios genéticos producidos en el paciente Con una última dosis El paciente volverá a ser el de antes Pero se trata solo de una teoría La cantidad de combinaciones posibles para realizar una prueba Es innumerable Y yo sola no puedo hacer los cálculos Pero he oído que en el centro de la ciudad Hay una máquina de sumar Un dispositivo con una capacidad nunca antes vista en el mundo Si pudiese usar su potencia A ver, quiero escuchar otra vez esta cinta Que no me he enterado muy bien Pero Tenenbaum estaba cerca de conseguir una cura Al efecto secundario más tocho de los plásmidos Que es eso La recombinación genética de tu cuerpo Hace que cree efectos secundarios irreversibles Oh, no, 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 no. ¿Vosotros queréis? ¡Hapa ya! Sí, en Raptor se oyen cosas así. Uno de los tipos de negocios me preguntó por qué no me recombinaba Blanco para ascender. ¡Manuda idiotez! Le dije lo primero de todo que ya ascendía. Además, en Raptor se supone que lo importante es tu trabajo, no tu piel. Es una pena que algunos no pueden recombinarse un poco de sentido común. Ya ves. Gilipollas. Conor, ven conmigo. He oído Carla y Connor. Vamos a guardar, por si acaso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! La senda Joder 1 la la Entrada no sé dónde Me quiero mucho y... que ganos tengo de ver Londres No ha sido tan difícil, ¿verdad? Cuando seamos viejos y con canas podremos escucharlas, ¿no te gustaría? Pues sinceramente no sé por dónde tengo que ir No sé si va, ¿no? Pero no sé si voy a llegar a ver si cosa queda No sé si lo haría de ver el de mi Y es cierto que las novedades Es decir, ¿verdad? No sé si lo es aquí Paso el camino He empezado a probar un nuevo método para tratar la enfermedad de la recombinación. El ADAM tiene memoria. Este método utiliza los recuerdos que el ADAM tiene de antiguas composiciones de células para deshacer los cambios genéticos producidos en el paciente. Con una última dosis, el paciente volverá a ser el de antes. Pero se trata solo de una teoría. La cantidad de combinaciones posibles para realizar una prueba es innumerable. Y yo sola no puedo hacer los cálculos. Pero he oído que en el centro de la ciudad hay una máquina de sumar. Un dispositivo con una capacidad nunca antes vista en el mundo. Si pudiese usar su potencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así, mejor. A ver, ranura de plásmidos... No tengo ninguno. Hipnotizar. Nube de insectos... Vamos a guardar aquí, chicos... Chicas... ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Vale... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Tí-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Horistir! ¡Horistir! ¡Gracias! ¡Horistir! ¡Horistir! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos a darle duro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oiga, yo solo hago mi trabajo. Y estos empollones lo único que hacen es complicarse la vida. El señor Ryan necesita estar al tanto de las acciones de ciertos elementos subversivos que circulan por archivos ¿Estos rojos se creen que los bandidos van a ser buenos y enviarán sus planes al consejo central con un lacieto encima? Cuando se trata del señor Ryan, se está con él o contra él, vaya haciéndose a la idea Despeja una sala o barre a tus enemigos, mira como intentan resistirse al tirón de pozo gravitatorio El pensador sabe lo que vas a hacer con eso y no está contento Mmm, esto es posible No vas a salirte con la puya No he perdido a uno de mis amiguitos ¡Ale! ¡Dobody! ¡Oh, oh! ¡Dale! ¡Te aproveche! Tiene un munición de explosión de láser yónico Joder, he perdido a mis roboticos Vale, voy a guardar aquí Y voy a la sala donde estaba A pillar más cositas mientras las torretas Protegen a la niña Vale, le da tan rápido Que no se ve bien lo que era A ver, un momento Te se deja demasiado Salve, te haces esto Propuesta de balón Jajajajajajajaja Papi ha vuelto Vamos a por el Adam Adam, papi, a por él ¿Quién vigila a los ángeles dormidos? Yo, yo Yo Vale, a ver qué más Lo estás haciendo a propósito Vamos No, no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Me voy a implicar a Porter. De verdad, para eso fue diseñada. Sigue a lo tuyo, Porter. Ya llegará tu hora. Vamos a guardar un momentico. Creo que era en la sala inundada. Había un contenedor. O a la salida de esto. La predicción de la máquina incluye todos tus actos. Hasta que llegas al núcleo del pensador, la ecuación simplemente se acaba. No permitiré que ocurra algo así. Vale, está esta sala... ¡Es por aquí! ¡Déjame en paz! No tiene la oficina. ¿Cuál es la zona? ¡Entrégalo! ¡Dámelo, vamos! ¡Malo! ¡Malo! ¡No dirá! No necesita. ¡Vamos! ¡Malo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Voy a hacer una nueva por si la hemos cagado Pero yo creo que no Debería estar la niña aquí Me encanta Me mejora la salud Pero no me lo recupero Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Más bueno que los demás coches! ¡Más bueno que los demás coches! Vale Vale, rescatamos a esta Pillamos a esta De nada, encantó Y guardamos Así que nada, ha sido un placer Grabar este capítulo para vosotros Y nos vemos muy pronto con la continuación Vale, chicos Hasta ahora, gente